La Iguana.tv. Diez años de verdad. Hemos dado un primer paso positivo en la firma de contratos productivos con la empresa Chevron. La empresa Chevron es la empresa de los Estados Unidos. El Estado tiene 100 años produciendo petróleo en Venezuela. No es que llegó ayer. No es que improvisamos, vengan mañana, no. Ni 100 años en Venezuela. Y hemos firmado los contratos en el marco de la constitución de las leyes. Y muy pronto Chevron estará produciendo petróleo y ese petróleo irá a los mercados del mundo. Petróleo extraído en Venezuela, producido en Venezuela. Así tiene que ser el mundo.